Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar en esta ocasión más imágenes de Transformers Studio Series 86 Spike Witwiki con su exotraje y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a esta figura de Spike Witwiki que como sabemos es el amigo eterno de los Autobots es el amigo humano eterno de los Autobots en Transformers G1 con su exotraje precisamente en la película Transformers del 86 y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y aquí podemos ver en primer plano a esta figura bueno, y acá podemos verlo transformado en su modo alterno bueno, el cual es un vehículo, el cual es un vehículo, un vehículo de tracción humana precisamente, Cybertroniano bueno, y acá podemos verlo, y acá podemos verlo, bueno, haciendo una pose con sus brazos bueno, y acá podemos verlo aquí al lado junto a Bombo, el viso eterno amigo en G1 bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot bueno, y acá podemos verlo saludándose precisamente con Bombo el viso eterno amigo en Transformers entre las temporadas entre las temporadas 1, 2 y precisamente y en Transformers y Transformers la película del 86 bueno, y acá podemos verlo desde, acá podemos ver una vista posterior de esta figura bueno, y acá podemos verlo abrazándose con Bombo, el vi bueno, y acá podemos ver que, bueno, acá podemos ver que su mano una de sus manos puede ser transformada en un arma bueno, y acá podemos ver que estas armas que son, podemos ver que sus armas de mano obviamente tienen simulaciones de disparo también bueno, y acá podemos verla, acá podemos ver en primer plano las simulaciones de disparo de esta figura bueno, y acá podemos verlo así en una pose como si estuviera corriendo bueno, y acá podemos verlo junto a Bombo, el vi nuevamente y acá podemos verlo en primer plano bueno, en realidad esta imagen yo ya la vi y bueno, y esa era en todas las imágenes que iba a mostrarle y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, ya no, 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 ¡Gracias!